La Biblia no habla de ninguna cuarta dimensión, ni primera dimensión, ni segunda dimensión, ni tercera dimensión. Esos son inventos de la gente. La Biblia sí habla acerca de las aguas profundas. La Biblia presenta en Ezequiel 47 acerca de un ángel que midió mil codos y el agua le daba por los tobillos, midió otros mil y le daba por las rodillas, midió otros mil y le daba por aquí, por el pecho, midió otros mil. Ya no podía caminar dentro del agua y tuvo que abandonarse las corrientes de las aguas. Esas son las corrientes del Espíritu Santo y habla de que hay niveles espirituales donde la gente, por ejemplo, tiene el agua en los tobillos porque asiste al culto cuando se acuerda. Asiste al culto los domingos, lee la Biblia cuando está en la presencia del pastor. Esos son los niveles espirituales. Pero las aguas profundas es cuando tú te entregas a la lectura de la palabra, a la meditación y a la acción, llevando el Evangelio a toda criatura. El Señor no quiere que vivamos con las aguas en las rodillas. No habla de dimensiones, sino de aguas profundas. Es el nivel espiritual. Él quiere que tú vivas enteramente consagrado al servicio del Señor.